Aquí nada más aclarar que a los ciudadanos, cuando tengan una emergencia, un incendio, traten siempre de marcar inmediatamente al 911. Ese incendio tenía más de una hora ya iniciado cuando nos hacen la llamada. Entonces, creo que se agradece la voluntad de los pobladores, se agradece la voluntad de la gente que trata de ayudar, pero los protocolos son hablar inmediatamente al 911 y posteriormente hacer las acciones que tengan que hacer para poder controlar este incendio. Gustavo Paredes Moreno, director municipal de Protección Civil, comentó que aun cuando el poblado se encuentra a 35 minutos de la ciudad, los elementos llegaron en el tiempo establecido, una vez que se recibió el llamado, el cual fue aproximadamente a la una de la mañana. La llamada se recibió a la una de la mañana aproximadamente. El poblado está fuera de la mancha urbana, son 35 minutos aproximadamente de trayecto, por lo que nosotros cumplimos con los protocolos que tenemos establecidos. Los tiempos dentro de la mancha urbana son unos y foráneos son otros. ¿Cuánto paró el tiempo? Bueno, pues el tiempo que marcan los protocolos es un tiempo para nosotros bien, un tiempo suficiente con un camión que trae casi dos toneladas de peso y con la velocidad que el camión debe de llevar hasta el lugar. Finalmente, el titular de la dependencia indicó que hasta el momento no se conocen las causas que pudo provocar dicho incendio, además de que no se tiene conocimiento ni localización del tercer menor del que se ha estado hablando. Tenemos una base del registro dos menores, el tercer menor se dice que se fue trasladado a algún lugar, a algún centro hospitalario para atención, no hemos tenido mayor información. Entonces, bueno, pues ahí nosotros seguimos siendo insistentes en los protocolos de emergencias que debe de cumplir la población para que estén, pues, de alguna forma seguras la mienda. ¿Saben qué ocasionó este incendio? Desconocemos una vivienda multifamiliar, una vivienda con mucho material, altamente combustible, como son camas, como son sillones, cobertores, muchas cosas que fácilmente se combusten y que, pues, esto fue definitivo. Creo que ahí la gran parte de las personas que mueren en un incendio mueren por intoxicación de monóxido, no tanto por quemaduras, creo que lo primero es eso. Por ello, al momento de que empieza un incendio es importante tener un detector de humo, un detector que pueda empezar a generar una alarma sonora y con eso podemos inmediatamente retirarnos del hogar o salir. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía. Gracias.